El Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC celebró el Día del Guardián en Barranca Bermeja. El día de hoy es un día como todos los años que estamos celebrando el Día del Guardián, que normalmente la fecha especial es el día 29 de junio, por unas situaciones se trasladó para el día hoy 6 de julio y es una fecha especial donde nos reunimos los guardianes a festejar y celebrar el día de nosotros, el día tan importante, esta fecha de una labor tan anegada, tan difícil, pero que nos satisface a todos como funcionarios del INPEC y del Estado aportarle a la patria y a la sociedad, tratando de sacar a todos estos muchachos adelante, volverlos, tratando de rehabilitarlos para que lleguen nuevamente aptos a la sociedad y es una tarea muy bonita y muy anegada que nos sentimos orgullosos de ser guardianes. En la actividad se entregaron reconocimientos a varios funcionarios. Se hacen unos reconocimientos de antigüedades como son de 30 años, 25, 20, 15 años, 10 años y también unos reconocimientos de conductas de acuerdo al comportamiento, a la labor desempeñada por cada uno de los funcionarios como son conductas que van desde la primera vez hasta la séptima vez. Entonces, ahí como se pudieron dar cuenta, hay funcionarios ya que están culminando, ya casi listos para irse para su casa, gracias a Dios, culminando esa tareita de llegar casi a pensionarse ya con la tarea culminada y es una bendición de Dios para todos nosotros. La verdad que ahorita me siento orgulloso porque hay una buena comunión entre el personal de guardia, personal administrativo, igual con el personal de internos, también con la sociedad porque nosotros nos debemos también a las diferentes autoridades judiciales, policivas, militares, entonces hay una buena comunión y un buen ambiente de trabajo y eso es lo mejor para sacar estas organizaciones adelante, el clima laboral es muy importante para esta actividad. Entre los guardianes reconocidos se destacaron los dragoneantes César Fernando Duarte, John Gabriel Ballesteros, Leandro León Rojas y Manuel Martínez.